En la segunda semana de los ejercicios espirituales, hay una meditación que ya es la vida pública de Jesús. Empezamos con la encarnación de Cristo, la meditación sobre la natividad de Cristo, pero luego pasa lo que es la vida pública, o sea, esos milagros, ese encuentro y esa predicación de la buena nueva de Cristo en el mundo. Y una de esas meditaciones nos pone a pensar, sobre todo en el Sermón del Monte, cómo Jesús llama a su ejército. San Ignacio nos pone la imagen de dos ejércitos, ¿no? El ejército de Cristo, porque Cristo es jefe y comandante. Y también el ejército del diablo, del enemigo, porque también tiene sus fieles, también tiene sus legiones de demonios y de adherentes. Y nos hace, San Ignacio nos invita a pensar y visualizar cómo sería esa llamada, la llamada al ejército del enemigo. Y empieza con eso. Empezamos a pensar, ¿cómo es que el enemigo nos llama a él? ¿Cómo es que el enemigo nos invita, nos hace, digamos, nos hace atrayente su llamada? Y cuando terminamos de hacer esa meditación, pasamos a la llamada de Cristo. Y ahí usa el Sermón del Monte para, como el contexto. Porque, pues, fue en ese Sermón el contexto de la llamada a todos. Pero también propone, y muchas veces no tenemos tiempo para hacerlo todos siempre. Recuerden que los ejercicios espirituales es de 30 días. Y muchas veces tenemos que, we have to do the greatest hits version of it, que saltamos muchas de las cosas. Pero otra meditación que viene antes de esa es pensar en la llamada de los discípulos, que aquí los tenemos según San Mateo. Y una cosa que es interesante, que tanto en San Mateo y en los otros evangelios, muchas veces hacen un punto de nombrar, de dar los nombres de quienes estaban con Cristo. Sobre todo los doce, que se llamaran apóstoles. No hablan de ellos abstractamente, del grupo, los apóstoles. No, lo dicen de nombre. También al inicio del Evangelio, da la genealogía de Cristo, dando nombres. No es suficiente decir que Cristo viene de la línea de David y ya. No, nombre por nombre, como para comprobarlo. Pero la cosa es que en la tradición judía el nombre tiene mucho peso. El nombre implica conocimiento sobre la persona. Hasta autoridad sobre la misma persona. De hecho, según la misma tradición, bueno, uno da el nombre a su hijo, pero su hijo no te llama del primer nombre. Sería falta de respeto. Entonces, el nombre, cuando sale nombre en la Biblia, nos dice algo. ¿Y qué nos está diciendo acá? El hecho que Cristo llama a sus discípulos y sus apóstoles por nombre. Invita a ese ejército de Cristo por nombre. Una invitación personal, no una invitación abstracta y genérica. Contrasta a cómo entra un ejército, bueno, del hombre. Uno entra en el army o en la marina, te dan un número. Tú te vuelves un número. Hasta la marina no se puede referir a uno por sí mismo. No puede decir yo. Solamente hablo. El recluta dice esto. El recluta se va, pero no puede decir yo voy aquí o yo pregunto algo. O sea, pierdo mi sentido de identidad. Y es a propósito, porque se está incorporando algo más grande. Pero la cosa interesante es que Cristo nos llama de nombre. Sí, nos incorporamos a algo más grande. Pero no es acostado a perder quienes somos. Porque sí mismo Dios nos creó y nos conoce. Y hasta puede decir que nos dio nombre, en cierto modo, porque nos conoce enteramente y tiene autoridad sobre nosotros. No perdemos esa identidad en ser parte del ejército de Cristo. Al contrario, nos llama porque somos quienes somos. Sea un pescador. Sea el hermano del pescador. Sea uno que busca los impuestos, que era en ese tiempo corrupto. Sea el mismo extranjero. El cananeo, el cananeo, Simon the Cananian. O sea, era ni judío, tal vez. Ni se consideraba israelita, la gente de Cananea, porque era una tierra extranjera. O sea, a veces, el que va contra Cristo. El que lo entrega. El traicionero. Judas. Dios nos conoce. Dios nos llama. Siendo quienes somos. Porque parte de nuestra colaboración en su misión, en lo que nos da a nosotros, es tener una parte bien profunda, bien íntima en ese plan de Dios. Y lo confía a cada uno de ustedes, por nombre. O sea, lo que nosotros traemos, lo que nosotros podemos aportar, según nuestra vocación, está ya facturado dentro del plan de Dios. Dios, cuenta con él. Y cuenta contigo. De hecho, cuando uno hace votos, sea religiosos, o la misma consagración de agrupado, lo hacemos por nombre. No es una cosa general, sin decir nada, para hacerlo un poco más rápido, más conveniente. No. Nombre por nombre. Se repite ese nombre. Porque cada uno es parte íntimo de ese plan. Y a veces lo vamos a fastidiar, sí. Pero también, el Señor sabiendo con quien cuenta, confía mucho en nosotros. Que a pesar que a veces, we're going to get it wrong, we're going to mess it up, we're going to recover too. And we're going to set it right. Así que cada vez que oímos esos nombres de los discípulos, cada vez que oímos esos nombres en la Biblia, hasta que no podemos escribir nosotros mismos en esa lista. Porque Cristo también, llamándonos nosotros, ser discípulos de Él, como agrupados, como hombres, como fieles, en este mundo, tiene un plan para nosotros y nosotros tenemos un deber para cumplir también. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.